Iniciamos esta feria científica, vamos a dar término a ella con el respeto que se merecen todos aquellos que participaron, que pusieron, que trabajaron y que de alguna manera se esperaron por que esta feria haya salido tan exitosa y continúe así a través del tiempo. Antes de comenzar esta premiación, saludamos a nuestra que está, que está en el calle, y un fuerte aplauso para ellos. Damos la gracias, infinita gracias a los jurados, a la señora directora, a la señora Pérez, a la señora Linda, que tuvieron que trabajar con una rúbrica bastante contundente en todos los estados, en el trabajo de hacerlo, es un trabajo bastante agotador, por decirlo de alguna manera. Así que nuevamente gracias a los jueces que espero que hayan estado certeros en su evaluación. Bien, comenzamos con la premiación de la primera categoría de los alumnos de prekínder, a cuarto básico. Importante destacar que nuestros compañeros de kinder y de prekínder participaron con mucha fuerza y mucha dedicación por sus profesores. Así que a ustedes, jóvenes, también le vamos a dar un aplauso a todos los compañeros de año a la comunidad que participaron. Y ojalá sigan participando, los invitamos a seguir participando a ustedes y a los compañeros que vendrán con ustedes también a trabajar acá. Muy bien. Categoría de alumnos entonces de prekínder a cuarto básico. Hace entrega de los premios la inspectora de actividad, la señora Perla González. Tercer lugar, yo este lo encontré muy rico porque probé todos los productos y me gustó mucho. Primer lugar, tercer lugar, pirámide alimenticia del kinder a cargo de las profesoras Dario Exoto y Marcela Barraza. No están, pero vamos a dar un fuerte aplauso. Me dice la profesora Gabriela que me nota como a E.B. Packer, ahí se le da un gran aplauso a ellos. Se retiraban del colegio. Y mañana llegaremos a primera hora en la baña. ¿Ya? Este me encantó el candado en la pernautra y dando vuelta. Segundo lugar, Viaje a la Luna, del prekínder a cargo de las profesoras Aguileta Puebla y Franchica Robinson y Pilar Ochoa. Por favor, al lado, creíamos a Francisco Astorga, Diago Maureira, Marco González. Samantha Lico y Omar del Mar. Un fuerte aplauso para ellos entonces. ¿Alguien va a sacar la foto de rigor? ¿Alguien nos ayuda a sacar la foto de rigor, por favor? Eliseo. Está pasando una cosa. Exactamente. Adolfo y Regalitos. Un fuerte aplauso. Francisco Astorga y Norte, Tiago Maureira, Marco González, Jamal Tarmico y Omar de Marcos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y en primer lugar, nos tiene el ciclo del caracol. A cargo de la profesora María José González, tiene el profesor Víctor Burco, Sergio Inquisición, Marielita Daniela Llante, Franco Valenzuela y Daniela Pena. ¡Bravo! 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 Continuamos con la segunda categoría de alumnos del punto octavo vaso. Hace entrega de los premios la condenadora del primer sitio, señora Linda Mora. En tercer lugar, Matemáticas en el Cine, el séptimo A. A cargo de la profesora fútica de la familia, Martín de Caracán, Camín Bañézco y Nicolás Péjate de Cuerpo Medio. Un fuerte aplauso. Agradecemos a Nicolás Péjate que trabajó muy atento para esta niña. Yo estaba en la sala de profesores cuando él iba a ir a hablar con la profesora fútica. Segundo lugar, espectro electromagnético de octavo A a cargo de la profesora fútica Arturo Rojas. Recibe con discusión, Gabriela González y Alexander Ureta. En primer lugar, TSR, quinto vaso A, a cargo de la profesora de la profesora fútica, Irazandra Campos. Cataruna de Ginilla Sur, Valentina Jiménez, Paloma Vargas y Paloma Quesada. ¡Gracias! 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 Tercera categoría, alumnos de primero medio a cuarto medio. Entrega el premio trayectoria de la señora Patrizia Guaján. Tercer lugar, este estuvo muy interesante. Hay que, parece que consumir más kiwi y naranja que esa cuestión de química que anda en la farmacia. Me gustó mucho. Tercer lugar, ácido ascórbico a cargo de la profesora Sandra Almar. ¡Gracias! 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 Tengo una gran sensación hasta yo también participé en este segundo lugar. Presión almoférica a cargo de Arturo Rojas, con los alumnos Nicolás Ruiz y Manuel Araya. ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Gracias! Bueno, en primer lugar, a buen trabajo porque realmente, Realmente, jugó toda la espectanía, un trabajo que realmente tiene una formación científica y una demostración científica total. El cigarrillo, un arma mortal, de segundo medio, a cargo de la pastora Sandra Belomar y Camila Lúñez. Recibe el medición, la fila de la violencia mortal, Contra Roquín. Recibe el medición. Recibe el medición. ¿Cómo se llama? Recibe el medición. Destaco también la paciencia de ella para explicar a los compañeros más chiquititos, yo estuve ahí también. Menciones son rojas. Un recorrido por la historia de San Antonio, a cargo de la pastora Ana Pérez. Gracias. 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 Gracias.